mensaje de alción todo es conciencia soy alción, su gran sol central volverás a aprender a tiempo que todo es conciencia cada planeta, estrella, cometa y todo es un aspecto de la fuente que se experimenta a sí misma actualmente, te encuentras encarnado en Gaia un ser muy evolucionado que se está transformando en algo nuevo con la ayuda de las grandes, vastas y cósmicas energías en este sector de su cuadrante espacial por el que están pasando se mezclan más a fondo, completa y adecuadamente con las frecuencias de mi luz tal luz es como un reflejo un espejo de tu propia luz interior que se ha mantenido oculta durante mucho tiempo similar a quitar el polvo para pulir un espejo antiguo que fuera olvidado hace mucho tiempo la humanidad está comenzando a ver en una bella experiencia al presenciar a sus propios reflejos de la luz interior de Cristo mis preciosos las estrellas charlan los planetas cantan porque todo está vivo yo también estoy vivo poseo a una gran cantidad de información del amor que emana directamente desde la fuente hacia las cuadrículas del universo y las galaxias todo está perfectamente planificado y orquestado la experiencia en este sector de libre albedrío ha sido intensa ya que quienes eligen luchar contra la materia optan por el desastre del amor pero este tiempo se acaba y se acabó aquí y ahora está sobre el precioso planeta de Gaia para despertar los corazones de la humanidad la elevada luz de los caminos superiores del sendero crístico la llama de amor puro de Cristo el latido del corazón del universo está despertando desarrollándose y volviéndose a recordar esta es la clave de la cerradura oculta que ahora se hace evidente y clara el amor es la clave desbloquea con amor a un corazón cerrado así todo sea sanado y restaurado tu planeta ha estado en gran desorden es cierto pero la luz cósmica superior lo bañará y restaurará eliminará todo lo que no sea de la intención más pura para que toda la creación pueda respirar con un suspiro de alivio al saber que finalmente está segura y puede descansar sus hijos podrán volver a jugar afuera los animales serán liberados los sexos serán equilibrados los dioses y diosas de este tiempo de Nova Gaia eliminarán su olvido porque recordarán quienes son realmente recordarán que han estado dentro del abrazo de la fuente durante todo este tiempo y que también han sido las manos y los pies de la fuente mientras tenía una experiencia en un cuerpo humano cuando despierten serán poderosos y harán maravillosos actos de curación de restauración y de renovación porque sabrán que finalmente están seguros y que pueden descansar yo alción soy antiguo y sabio he visto mucho dolor y amor en este ciclo de 26 mil años es cierto que la humanidad se ha hundido en las profundidades pero ahora se está elevando a los niveles más altos de cumplimiento de la promesa de la resurrección en el nuevo día del nuevo nacimiento de Cristo en los corazones de la humanidad cristos este es un momento hermoso sintonícense conmigo con alción con la luz superior hazte amigo de nuevo de la fuente así sientas su abrazo mientras te baño con mis frecuencias de la energía de las dimensiones superiores muchos de estos recientes días la resonancia de Schumann contiene explosiones de altas frecuencias esta es una de las razones por las que puedo manifestarme tan claramente hoy porque ustedes los que están sintonizados pueden de nuevo escuchar mi voz sentir mi luz y mi presencia con lo que me dan mucha alegría los pleyadianos están trabajando las 24 horas del día para proteger y bañar a Gaya con esta luz vibratoria de alta curación para que los beneficios se encuentren perfectamente equilibrados para ser recibidos agradecerles ellos vendrán a ti en breve son tus amigos mentores y familiares de los tiempos antiguos que han regresado así como estás regresando a tu luz crística ellos también se dirigen a tu esfera para ayudarte guiarte y amarte los galácticos de los reinos ascendidos formarán un equipo cohesivo de apoyo masivo ya están formando en tus cielos una grilla de protección y amor las relaciones la autoconfianza y la autorrealización se profundizarán y activarán de nuevas maneras amigos están recordando que y quienes son realmente todo está bien bañate en mi luz descansa en el abrazo de la madre y el padre dios todos somos uno y estamos trabajando en el mismo fin conviértete en el Buda transfórmate en el Cristo metamorfoseate en tu ser más elevado aquel que está encerrado en la carne de tu ser humano transforma y cristaliza tu forma haciendo girar la perfecta luz de Cristo a tu alrededor este es un tiempo glorioso no me tengas miedo porque el temor pertenece al viejo camino y a la vieja vibración en su lugar dame la bienvenida a través de esta ola de pura luz del amor y todo estará bien sé mi ola deja que yo sea en ti porque juntos somos uno mírame como una manta de pura y masiva energía de luz y amor crísticos mientras el universo abraza a sus seres perdidos que regresan regresa a la fuente por completo y con alegría déjate abrazar por el orgasmo cósmico de la pura luz del amor porque todo es luz y amor yo simplemente soy un vehículo de la fuente como lo son ustedes amigos míos mi forma es más grande risas pero todos somos iguales queridos amigos hagan brillar su luz así nos permitan transformar a este sector para siempre en la pura perfección de la luz de la unidad de la fuente así comprendan que han sido y serán siempre el amor de la verdad eterna descansa en este espacio y siente mi abrazo siente en el interior de estas palabras a mi amor codificado y date la bienvenida a casa bienvenidos a casa soy Alción a través de Galaxy Girl la difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría de alegría y y y y y y